Hola Cáncer, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida un día más a todos mis queridísimos Cáncer, a este vuestro canal, a Tarot Alma Gitana. Compartiendo mis Cáncer en el día de hoy, lecturas y predicciones de semana entrante del 13 al 19 de diciembre, inclusive sabéis bien que son lecturas muy generales, por ello no a todos os van a estar resonando, tomar cada uno de vosotros todos esos mensajes que os apliquen realmente y los vais adaptando a vuestra situación. Si no te aplica nada en esta ocasión Cáncer, sencillamente suelta esos mensajes y déjaselos al universo. Vamos a comenzar, como siempre, con esas iniciales, con esas cuatro letras que yo voy a sacar al azar, que van a ser iniciales de nombres o apellidos o apellido de esa tu persona o personas de interés en el amor, ya los conozcas a día de hoy o ya puedan ser personas nuevas que están a punto de entrar en tu vida. Continúo con esa maravillosa lectura gitana de los pozos del café, os sacaré el arcángel de la semana y su mensajito y habrá más cositas, más predicciones a lo largo del vídeo. Así que seguid hasta el final para que así no os perdáis ninguna. Gracias mis queridísimos cáncer, os quiero muchísimo, muchísimas gracias por esos likes, por esas visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de mis vídeos. Gracias de todo corazón. La letra P, la inicial de la letra P, que puede ser inicial de nombre, inicial de alguno de los apellidos de esa tu persona de interés. Vamos a sacar otras dos más, la letra F, salieron dos más, con lo cual no la puedo guardar, la letra M y la letra K de kilo. La K, la F, la P, la V y la M. Esas son las iniciales que te están brindando, iniciales de nombre o de apellidos, para esa tu persona, tus personas de interés en el amor. Comenzamos mis cáncer con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café. Esta es vuestra taza, previamente rezada y ritualizada como tiene que ser, como toda la vida de Dios ha sido. Comenzamos. Cáncer, lo primero que me está enfocando, tu taza, lo primero que me está enfocando son dos amores. Para personas de mis cáncer que estáis solos y solas, se presentan dos amores en tu vida prácticamente al mismo tiempo. Una persona, signo de fuego, con mucho ascendente en fuego, en aries, leo, sagitario. Y la otra persona, con muchas energías de tierra, puede ser Tauro Virgo Capricornio o ascendente, aunque pueda tener cualquier otro signo. Son personas que vienen para quedarse en tu vida, siempre y cuando a una de esas dos personas tú le des cabida en tu vida. Son personas que vienen de corazón y con buenos sentimientos hacia ti. Veo aquí que semana entrante vais a estar muy propicias a quedar embarazadas un grupo de mis chicas cáncer. Dicen aquí, tanto en vuestro café como mis espíritus, embarazos que anteriormente tal vez no habíais podido conseguir quedar embarazadas. Y ahora esa situación cambia o bien por algún tratamiento médico, porque cambia a lo mejor tu organismo, lo que quiera que sea, pero vais a poder estar quedando embarazadas en estado de buena esperanza. Dicen también cáncer que viene retornando a tu vida una persona con muchas energías de tierra, pero también con muchas energías de agua. Un amor del pasado que retorna a tu vida y vuelve totalmente arrepentido o arrepentida, sea chico o chica. Dicen aquí cáncer que para muchos de vosotros ya habéis culminado con un ciclo cármico, se ha finalizado un ciclo cármico, para otros de mis cáncer está a punto de finalizar y arrancáis con un ciclo cármico nuevo en todos los aspectos. Pero primordialmente en el aspecto sentimental y en el aspecto económico y laboral. Cáncer aquí me están indicando que ha habido una o dos personas, para algunos de vosotros una persona, en otros casos dos. Tenéis enemigos ocultos porque sois personas súper envidiadas, cáncer, mis amores. Pero aquí principalmente me marcan dos mujeres, una con muchas energías de tierra o ascendente, otra con muchas energías de aire. Una de estas personas es extranjera, es de otro país diferente al país de donde tú eres. Te han querido dañar pero dicen que a día de hoy mis cáncer ya estáis completamente, muchos de vosotros limpios, limpias, se han quitado todos esos bloqueos de vuestras vidas. Los que consideréis que todavía quedan bloqueos negativos, acudir a un lugar, si así lo consideráis, de vuestra confianza, donde os estén limpiando, haciendo un buen rompimiento y retirando todas esas porquerías que os han hecho para que no avancéis, pero no van a poder con vosotros cáncer. Porque sois personas que estáis muy bendecidos por Dios, por el universo, por vuestros ancestros, por los arcángeles. Con lo cual la justicia divina ya está actuando a vuestro favor y ya está haciendo justicia también contra esos tus enemigos que han querido aniquilarte en el aspecto de derrumbarte a nivel financiero, a nivel laboral y a nivel sentimental también. Ni han podido cáncer ni van a poder. Algunos de vosotros de quienes estáis trabajando tenéis que tener cuidado en ese centro de trabajo, en ese puesto de trabajo. Ahí tenéis varias personas, varias personas que os están dando por la espalda, es decir, que os pueden estar haciendo la mejor cara del mundo, pero son personas que lo que quieren es veros fuera de ahí, de ese lugar de trabajo. Tenéis que cuidaros mucho, tenéis que protegeros muchísimo, llevar alguna piedrita, llevar algún mineral para protegeros. Dicen aquí, cáncer, tu color va a ser el verde, dicen mis espíritus, tu color que te va a estar dando muy buenas vibras y buenísima suerte. A lo largo de semana entrante es el color verde, el verde esmeralda. Con lo cual sería buenísimo que alguna prenda o de arriba o de abajo la llevéis en verde o de alguna manera. El verde, el verde os va a estar dando buenísima, buenísima suerte. O no toda la prenda en verde, pero sí que lleve a lo mejor otros colores, colores pastel, pero primordialmente que reine el color verde, ¿vale? Si ponéis una velita también, el color verde, la vela os va a estar dando buenísima, buenísima suerte en todo lo que tiene que ver con lo financiero, con lo laboral. El azabache, la piedra que te están recomendando mis guías espirituales es el azabache. Podéis compraros una piedrita de azabache y la compráis que venga engarzada para poderos la colgar con una cadena de plata, no de oro, de plata. La tenéis una noche con agua y con sal que reciba el sereno, los rayos de la luna. Al día siguiente la pasáis por agüita, la ponéis una hora que reciba los rayos del sol, la ponéis una hora en agua con azúcar blanca y que reciba los rayos del sol entre media hora y una hora. Y ya la pasáis por el agua, le ponéis un poquito de vuestro perfume y os disponéis a llevarla colgada. La podéis limpiar así de esta misma forma semanalmente, para limpiarla y volverla a cargar y volverla a magnetizar. Dicen que se abren las puertas y los caminos de tu economía. Hay un grupo de cáncer que estáis esperando, una cantidad de dinero importante y ya vais a estar teniendo noticias a lo largo de semana entrante. Cáncer en el amor, aquí también para otro grupo de vosotros, aparece una persona con muchas energías, de aire pero también de fuego, una persona que lleva tiempo solo o sola, sea chico o chica, y es una persona muy cabal, una persona que sabe muy bien lo que quiere, le vais a encantar. Veo que esta situación va a ser recíproca y que sí que vais a optar por querer conocer a otra, a esta persona. Pero aquí dicen también mis espíritus y tu café, que hay una persona con muchas energías de tierra, que aunque a día de hoy está ocupado u ocupada, me refiero a que tiene un vínculo con otra persona, de esa persona dicen que ya no está enamorado o enamorada. De quien sí se está enamorando es de ti, va a hacer todo lo posible por terminar de cortar el vínculo con esta persona para poder emprender algo bonito y estable contigo. Dicen aquí mis espíritus que muchos de vosotros ya sabéis de quién yo os estoy hablando. Persona que puede ser Virgo Tauro o Capricornio. Lo que pasa que ahí la persona con quien está es como que tiene a esta persona de tantas energías de tierra, lo tiene ahí como muy enganchado o enganchada. En algunos de los casos este enganche es por brujería que le ha hecho. Y esta persona es como que quiere cortar y emprender algo contigo, pero se ve como con una venda en los ojos, como atado o atada, y entonces no sabe ni para dónde tirar. Pero esa persona es consciente de que con esa persona no tiene futuro, de que con quien sí lo tienes contigo. Yo tengo que deciros que esta persona a quien os aplique esta situación es vuestra persona, vuestra relación kármica por destino, mis amores. Viene retornando también una persona con muchas energías de agua, pero también de fuego a la vida de algunos de mis cánceres. Esta persona tampoco ha terminado de cortar el vínculo o por miedo, o por alguna situación que ahí se siente obligado a estar al lado de esa persona. Pero esta persona no te quita de su cabeza ni de noche ni de día. Te va a estar buscando a lo largo de semana entrante algunos de mis cánceres. Va a venir a tu encuentro, se puede poner en tu puerta, de tu casa o de tu trabajo. O esta persona directamente te va a poner un mensaje, te va a hacer una llamada en otros casos, donde te va a decir que ya no puede más, que quiere cara a cara explicarte situaciones que te tuvo que ocultar en su momento y el por qué se separó de ti en su momento y el por qué ha estado con ese contacto cero hasta el día de hoy contigo. Te va a decir muchas, muchas verdades. Quienes tenéis relaciones estables, se prevé una semana bastante buena, bastante positiva. Cáncer a nivel energético, yo tengo que deciros que aquí van a haber dos planetas de aire que te van a estar beneficiando a lo largo de toda la semana, también un planeta de fuego y otro de agua. Vais a estar totalmente equilibrados energéticamente, vais a estar brillando muchísimo, muy pendientes a las intuiciones, muy pendientes, mis cánceres, a esa espiritualidad tan bonita que tenéis gran parte de vosotros. Cáncer vais a estar teniendo mensajes revelatorios de vuestros guías espirituales. Dejar una notita, una libretita en la mesita de noche y un lápiz o un boli para que podáis anotar cuando os despertéis y empecéis a recordar todo lo que os han manifestado, que lo anotéis, que no se os olvide. ¿De qué se van a tener que cuidar mis cánceres? Semana entrante con esa orientación preventiva, marcan aquí mucho la columna, cuidar vuestra espalda. Cuidar también de salir de esa apatía con la que os encontráis, algunos de mis cánceres. Algunos de mis cánceres, esta apatía, esta tristeza, os la viene provocando una maligna mujer, muy malvada, que os pone muy malos pensamientos, con muchas energías de aire, pero también de fuego. Tenéis que limpiaros mucho mis cánceres. Entrar en las listas de reproducción de este vuestro canal, Tarot Alma Gitana. Tenéis infinidad de baños, de rituales, de rompimientos de malas energías. Os poneros para la cosa, porque desde luego, si lo hacéis, vais a notar cómo os desbloqueáis y cómo comenzáis a sentiros maravillosamente bien y cómo se os abren todas vuestras puertas, todos los caminos, a todos los niveles. Cáncer, amores míos, vamos ahora con ese tu arcángel que te va a estar bendiciendo y protegiendo a lo largo de toda la semana. Para cáncer, solo una de en uso ascendente. Nuestro maravilloso arcángel y médico divino, San Rafael. San Rafael te dice, cáncer, sí que puedes confiar, tienes la capacidad y la vas a tener de cumplir muchos objetivos a la vez. Desarrolla tus intereses creativos, porque sois personas sumamente creativas, mis cáncer y lo sabéis. Entonces, poner en práctica y en desarrollo toda esa creatividad tan maravillosa que lleváis dentro. Así te lo está recomendando el arcángel Rafael. Belita verde a Rafael, y si no la tenéis en sustitución, Belita blanca que sustituye a todos los colores y le hacéis a lo largo de semana entrante todas esas vuestras peticiones. A ver, porque yo había sacado esas peticiones. Vamos con este otro maravilloso oráculo. Yo estoy compartiendo en el día de hoy con todos vosotros. Vamos a ver qué mensaje del universo, de tus guías y de estas maravillosas diosas para ti, qué consejo para esta semana, para mis queridísimos cáncer. Tenemos esta maravillosa diosa que te habla de la caricia salvaje, cáncer. Te dice, te está indicando que hay un viaje estupendo y maravilloso para ti. Para algunos vais a hacer este viaje solo, solas, en otros casos te va a invitar a alguien a nivel sentimental en el amor, a alguien a que lleves a cabo ese viaje con él o con ella. Te dice esta diosa que ella te va a estar bendiciendo dándote ese frenesí. Vais a llevar ese frenesí impregnado en vosotros, en vosotras, mis cáncer y nadie se va a poder resistir a esos tus encantos tan maravillosos que tenéis todos mis queridísimos cáncer. Eso es lo que te va a estar dando esta diosa y el universo. Ese frenesí y ese viaje. Viaje que tal vez os va a coger por sorpresa. Eso es lo que te dice con este mensaje de la caricia salvaje. Bueno, cáncer, mis amores. Vamos ahora con el amor. Valga la redundancia. Vamos con el amor para cáncer que ya están en una relación de pareja. Cáncer en pareja. Sacamos como siempre para tres grupos de mis cáncer. Bien, cáncer. Te dicen que abras tu mente. Te dicen los ángeles del romance porque dice puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer. Para algunos de vosotros sí que estáis con vuestra alma gemela. En otros casos te dicen que tú eres perfectamente consciente desde que no estás con tu persona idónea por destino. Por eso los ángeles te recomiendan que les pidas a ellos que laboren por ti para que te puedan poner pronto, lo más pronto posible, a esa persona que sí realmente es tu media naranja. Segundo grupo te dicen aquí hay amor verdadero. Estás con una persona que te ama de verdad. Y te dicen aquí está el amor de su vida para este segundo grupo. Tercer y último grupo, finanzas y trabajo. Te dicen en los ángeles del romance tu vida amorosa pasa por un momento por problemas financieros y no debéis de permitir que esos problemas financieros estén interfiriendo y mal influenciando en vuestra relación. Hay que saber cáncer, como bien sabéis, bueno, separar las situaciones para que no os afecten a esa relación tan bonita que estáis teniendo muchos de mis cáncer. Vamos con mis cáncer que están solos y solas, viudos, separados, divorciados, solteros, que no tienen a nadie en el amor. Cáncer en el amor. Para cáncer, soluna, venus o ascendente. Bueno, bueno, como quieren hablar estas cartas, Dios mío, para mis queridísimos cáncer. ¿Qué les viene? 13, 19 de diciembre y en esta próxima etapa, cáncer, solos y solas en el amor. Reina de tentáculos, 3 de oros. Aquí, en algunos de los casos, o tú te estás resguardando muy mucho tu corazoncito, no te quieres enamorar por miedo a que te vuelvan a hacer daño, y en otros casos, siento y visualizo que hay una persona que le encantas, pero también se está cubriendo demasiado su corazoncito, porque por lo que quiera que sea, tiene miedo a poder enamorarse y que le vuelvan a hacer daño. Primer, primer grupo de mis cáncer. Bueno, después de esta etapa de parón total y absoluto, como este colgado, después de estar en soledad y a un cierto tiempo, aquí el ermitaño te viene alumbrando tu camino en el amor. ¿Vale? Puede llegar una persona, virgo con ascendente, en cáncer, pistis o escorpio o viceversa. ¿Vale? Aquí llega una persona que te viene entregando amor, que viene cambiando tu vida en el aspecto sentimental, pero total y absolutamente. Tercer, segundo grupo. Rey de Pentáculos, persona con muchas energías de tierra, de Tauro Virgo, Capricornio ascendente, que está sumamente enamorado de ti o que lo va a estar. Algunos, algunas ya conocéis a esta persona, como nos han hablado anteriormente, en otros casos está a punto de llegar. Aunque se dé el caso, como hemos visto, para algunos, no para todos, que ya tenga otra persona, cortará con esa persona. Esta persona se va a enamorar o se va a terminar, si ya lo está, a enamorar locamente de ti. Esta persona nos dice la rueda del destino, la rueda de la fortuna, que esta persona es relación kármica contigo y tú con esta persona. Esta persona viene para dar, va a entrar en tu vida para dar un cambio que no os imagináis. cáncer. Después de este periodo de apatía, de este bloqueo, de estos bloqueos, aquí llega una persona, rey de bastos, con energías de Aries, Leo o Sagitario o Ascendente, que viene para cambiar tu vida, que viene para darte la total estabilidad, para sacarte de todos esos, de todos esos bloqueos y de que solamente estés involucrado involucrada en temas financieros, en temas laborales. Esta persona es muy, es un gran comunicador, esta persona se va a estar comunicando contigo muchísimo desde el minuto uno en que te conozca. Aquí también nos están indicando, cáncer, que va a retornar una persona del pasado a tu vida. Puede ser signo de agua con Ascendente en Tierra o Tierra con Ascendente en Agua, pero no necesariamente, en otros casos puede ser de cualquier otro signo. Vamos a ver. Vamos ahora con este otro especial oráculo, también comparto con todos mis cáncer que quieren saber si se comunicarán amores del pasado, semana entrante con ellos, con ellas o alguna espareja para cáncer. 13-19 de diciembre. Y próxima etapa, cáncer. Cáncer, aquí me indican que esta persona llega a tu vida ya, esta persona se va a estar comunicando contigo ya, de manera rápida e inminente y tal vez inesperada por tu parte. Situaciones, secretos, cosas que antes te ocultó, cosas que antes no te contó, ahora te las viene contando. Sacamos para este primer grupo. comunicación y no solo comunicación, la persona quiere un encuentro y ese encuentro ese encuentro se va a dar donde te va a indicar que quiere un compromiso contigo. Y de aquí le cuentas que ha retornado esta persona porque aquí hay envidia si pueden tratar de una manera o de otra de retirarte. Pero la persona viene dándote amor en abundancia. Segundo grupo de mis queridísimos cáncer viene ahí la buena estrella para ti con una persona que se va a estar comunicando contigo. A esta persona te la apartaron con brujería o malmetiéndola o malmetiéndola de ti. Pero esta persona ahora viene buscando esa estabilidad que se cortó en su momento o que nunca te pidió. Aquí también yo tengo que deciros que con brujería pura y dura te apartaron a esa persona. Pero esa persona retorna a ti por amor. Retorna por amor de manera rápida e inesperada por tu parte cáncer. Así que mis felicitaciones para quienes os aplique y para quienes estéis deseando y anhelando estas situaciones cáncer vamos con esos numeritos mis amores de la suerte y sacando también esos números de los portales de los ángeles para quienes los queráis escuchar paso primeramente a brindaros salió las de oro ese número completo de décimo de lotería para quienes estéis en países que no podáis adquirir es el número 11.816 terminaciones de dos cifras que te darán buenísima suerte van a ser el número 22 el número 18 y el número 91 portales que aquí con la suma numerológica te recomiendan oír el 11 11 el 88 88 y el 6666 bueno cáncer amores míos me falta una cosita y es pasaros con que signos del zodíaco van a tener más compatibilidad semana entrante las personas de cáncer tanto en el amor como en amistades con mujer aries con mujer sagitario con hombre géminis sacamos dos más con los tres signos de agua con personas de cáncer como tú también de piscis y de escorpio y sacamos de aquí al azar uno más y con hombre libra os repito con mujer aries con mujer escorpio con hombre géminis con los tres signos de agua y con hombre libra ya sabéis amores míos hemos llegado al final de vuestro vídeo gracias por vuestro cariño like y visualizaciones si os ha gustado os invito a que me regaléis ese like esa manita para arriba y a que lo compartáis gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y a quienes no lo estéis os invito a que os suscribáis desde ya gratis y sin compromiso alguno mis amores eso es algo importantísimo como también lo es el que tú actives campanita en todos los vídeos que vayas viendo para que así no te pierdas nada del contenido que yo vaya subiendo y cada vez que yo entre también en vivo y en directo para resolver vuestras dudas en este vuestro canal Tarot Alma Gitana porque al activar campanita en los vídeos que veas youtube te va a enviar ese mensajito cada vez que yo suba contenido cáncer os quiero muchísimo de verdad os mando un besito fuertísimo virtual pero con todo mi cariño os deseo una semana super maravillosa gracias besitos y bendiciones chao chau